¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Living Zamora, el programa en el que también os contamos todos esos planes que tenemos para el fin de semana, cómo se mueve Zamora culturalmente, pues tanto en la música como en otras artes y en este caso precisamente vamos a hablar de música, lo único que no vamos a estrechar tanto el cerco como este fin de semana, sino que nos vamos a ir directamente a uno de los momentos más importantes del año que tenemos en Zamora, que son las ferias y fiestas de San Pedro y concretamente estamos siempre todos muy pendientes a los conciertos que hay, pues todas las actividades culturales que tenemos en ese momento, pues nosotros ya aquí en abril vamos a precisamente a conocer uno de esos planes y es La Vuelta a los 80, hace poco tuvimos un festival precisamente sobre este tema y ahora lo trasladamos también a San Pedro con fuerzas como Los Celtas Cortos o La Guardia, por ejemplo, así que vamos a hablar ya directamente con algunos de nuestros protagonistas, para empezar tenemos aquí a Álvaro de Vilma Producciones, Álvaro, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y tenemos a Maribel Ramos, que es la presidenta de Zamora TEA, que es la asociación que ayuda a estas personas con trastornos del espectro autista y además que es de nueva creación y diréis, ¿por qué está aquí Maribel? Pues porque parte de la recaudación de este evento va a ir dedicado precisamente a las actividades de esta asociación así que para empezar, bueno Maribel, imagino que abrimos la asociación y encima ya con apoyo, o sea que mejor era imposible empezar Eso es, empezamos por todo lo alto y desde aquí aprovechamos a agradecer tanto a Vilma Producciones como a Álvaro Blanco pues bueno, que nos haga partícipes un poquito o en cierta forma de esta colaboración y que toda ayuda es bienvenida y más cuando estamos comenzando Bueno Álvaro, hablarnos también un poco ahora de empezamos con este festival, podríamos decir prácticamente esa nostalgia que nos puede un poco también a los zamoranos, que es la volta a los 80 decimos con grupos además de cabecera de todos estos años pero empezar, Zamora con todas las noticias de los 80 se lanza, ¿no? Sí, sí, precisamente por eso es lo que nos ha animado, yo es una idea que tenía hace muchísimo tiempo porque respeto muchísimo la música actual, que a la gente le guste, no lo comparto evidentemente por edad y siempre había tenido ganas de hacer algo de, pues de mi edad, de gente de mi edad algo un poquito para mí y para la gente de mi edad, algo que echaba de menos y llevo dándole vueltas a esto durante muchísimo tiempo y parece que se han alineado los astros para que este año pueda realizarse y ahí estamos, invirtiendo en ello Y en San Pedro Y en San Pedro, que es importantísimo, creo que es el foro adecuado para hacer un tipo de... tú creo que lo has definido, es un festival, es una fiesta, un festival, un revival y vamos a intentar darle un poquito lo que es la... emular la decoración de la antigua discoteca Ramsés utilizar a Jesús, que era el antiguo... DJ se llama ahora Pinchadiscos Pinchadiscos, no te decía, es que ahora cuando lo ves es DJ y dice, no suena bien, ¿no? Y claro, y a pesar de que traemos unas bandas, creo que importantísimas de la época La Guardia, celebrando el 40 aniversario, Celtas Cortos, que están ahora mismo en el Wissing Center también celebrando su primer gran éxito, muchísimos años también Radio Héroes, que es una banda de tributo a Héroes del Silencio, Radio Futura y el último de la fila, que han estado ya dos veces anteriormente en Zamora, en Selvática tocando con una acogida tremenda del público, con lo cual creíamos que debía, bueno, que era una banda que debía de estar aquí también. Pero insisto en que quizá el acto central o el protagonista un poquito de la fiesta es Jesús Rodrigo, porque vamos, nos hemos dado cuenta que tiene una hinchada todavía terrible en Zamora, mucha gente que le recuerda, mucha gente que le tiene muchísimo cariño y aprovechamos este evento, esta fiesta, para que él le dé la alternativa a su hijo Chechu, que va a recoger el testigo generacional del oficio Generacional, además también para trasladar los 80 también Sí, 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 efectivamente, eso es Bueno, también cuando hablamos de la música de los 80, estabas diciendo, pues bueno, volver un poco a la música de mi época, pero quiero decir, es quizá aquí en España, pues los años que más han sobrevivido, podríamos decir, a día de hoy, o sea, que quiero decir, incluso aunque nuestras generaciones estén pues relativamente lejanas, quiero decir, también nos une de esta manera, o sea, no quiero decir, no solamente esperamos, aunque claro, pues los que más nos aligían van a dar con los que lo vivieron en primera plana, pero también esperamos todo tipo de público, ¿no? Sí, sí, porque ya te digo que, bueno, los grandes éxitos de todas estas bandas, pues han sobrevivido en el tiempo y siguen siendo canciones, yo creo que de actualidad, porque lo que son emisoras comerciales y demás, siguen todavía pinchando muchísimo ese tipo de música y la gente la recuerda con muchísimo cariño y de hecho hay muchísima gente que en aquella época, pues no lo pudo vivir, no pudo ver a la guardia, a ver, yo por ejemplo, yo nunca vi a la guardia en directo y para mí es una oportunidad de verlos ahora, en celtas cortos, pues bueno, sí les llegué a ver, pero que bueno, que siguen todavía bandas de actualidad, porque siguen tragando discos, siguen teniendo éxitos y aparte de sus éxitos antiguos, pues también tienen cosas que enseñar, nuevas. Bueno, diréis que porque nos hemos adelantado también tanto con esta entrevista, pues también nos corre un poco deprisa, porque tenemos que decir que las primeras mil entradas van a valer 20 euros, aparte de entonces comenzarán a valer 25 euros, que será ya la entrada normal y como decíamos antes, la parte de la recaudación irá destinada a esta nueva asociación. Bueno, ¿por qué lo decidiste? Pues porque es una asociación nueva, sin recursos y queríamos darle un poquito, pues el impulso ese que necesita para empezar a funcionar. Creo que en el momento en que hay que apoyar a una asociación es en el momento en que se constituye y en el momento en que empieza a funcionar. Una vez que está funcionando, que tiene ayudas ya de instituciones, de cuotas de socios, etcétera, que la asociación está funcionando, pues para la asociación ya era más fácil el funcionamiento. Creo que el momento de apoyar es ahora. Y de hecho animo a todo el mundo a que quien pueda colaborar, colabore en la medida en que pueda. Porque siempre está bien colaborar con asociaciones, porque siempre hay un momento en nuestra vida que eso nos revierte. Somos nosotros los que necesitamos de las asociaciones. Entonces el momento en que podemos aportar está bien para luego poder recibir. Y también nuestras, de Zamoranos, de la iniciativa de los Zamoranos, que siempre, pues claro, desde aquí nosotros agradecemos. Incluso nos encanta Maribel. No sé qué objetivos tenemos ahora desde Zamoratea en esta nueva aventura. Pues mira, te digo, los mismos que teníamos hace unos años. Somos familias que nos conocemos de mucho tiempo y que tenemos unos objetivos. Estamos muy vinculadas a entidades de este sector y hemos trabajado y colaborado en distintas entidades. Y es la misma línea a la que queremos seguir. Nuestros hijos van creciendo y nos encontramos con que no tenemos una salida adecuada para ellos. Entonces decidimos unirnos para crear esta nueva asociación e intentar conseguir esos recursos más destinados a un centro de día que ya disponemos de un local cedido por una de las familias. Y bueno, hay que habituarlo, hay que adecuarlo y construir por dentro. Está en bruto, entonces nos espera una labor importante y con actos como este que hoy en día nos está brindando Álvaro la oportunidad de poder conseguir fondos, pues nos va a venir muy bien. Porque aparte de las instituciones públicas que ahí están, también necesitamos de empresas como la Vilma Producciones que quieran participar y ayudarnos. Como decía él, el empezar es muy duro, los comienzos son muy duros y toda ayuda es bienvenida. Nuestros hijos crecen y necesitan unos servicios que hay que cubrir y de ahí parte un poco la iniciativa de juntarnos. Toda ayuda es poca, pero ahora sobre todo, por lo que quiero decir, todos los que nos estén viendo, es decir, pues si podemos echar una mano por lo que estábamos diciendo, adecuación de los locales, para que la gente, las asociaciones no se crean de la nada en este sentido, ¿no Maribel? Claro, agradecemos cualquier tipo de ayuda a cualquier empresa que nos esté viendo, pues desde aquí hacemos un llamamiento, cualquier empresa zamorana o no zamorana, vamos, pero bueno, contamos siempre con la gente de aquí y estamos muy agradecidos. Entonces, bueno, pues que quiera colaborar con nosotros, ayudarnos a estos comienzos tan duros, pues bienvenido sea toda la ayuda. Ahora vamos a, cuando, con la venta de entradas, no sé si será algo ya directo de cada porcentaje de la entrada irá destinado a lo que me refiero, sobre todo ahora que tenemos pues esta oferta inicial, ya podemos, ya podremos ver, pues quiero decir, estos fondos transferidos. Sí, en principio va a ser un porcentaje de la entrada y un porcentaje de merchandising, que va a ser este, por cierto, un maravilloso, que va a ser un porcentaje, efectivamente, con el símbolo. Va a ser un porcentaje también de la venta de merchandising. Y aprovecho para matizar que, bueno, en un principio la oferta iba a ser solamente en la compra online, que es en www.mutic.com, pero desde el ayuntamiento nos han comunicado que hay muchísima gente. Estamos hablando de que es un evento para gente de los 80, entonces todavía, desgraciadamente, hay mucha gente que no se maneja en redes. Entonces nos dicen desde el ayuntamiento que hay mucha gente que está llamando requiriendo entrada en papel porque no saben comprar entrada online o les cuesta, gente que no quiere dar la tarjeta, bueno, no sé. Entonces hemos decidido ampliar la promoción también a puntos de venta. Entonces los puntos de venta los íbamos a empezar a poner ya, una vez se habría agotado la promoción online, pero vamos a hacerlo ya desde este mismo lunes, vamos a poner la misma promoción de venta en papel, ya en puntos de venta, que en Zamora será en la tienda Euronics, en Milar, en Remesas Cerámicas, en el Motín de la Trucha, en las Aceñas y, bueno, habrá un montón de puntos más, tanto en Zamora como en toda la provincia. Habrá en Trabazos, en el Resorante de los Castaños, en Vermillo de Sallago, en Toro, en Benavente, bueno, vamos a poner puntos en toda la provincia. El que no quiera adquirir una entrada y colaborar, pues es porque no quiere. Sí, porque no quiere, pero vosotros tenéis que dar todas las herramientas. Pero nosotros vamos a dar todas las facilidades para que la gente pueda comprar la entrada y optar a estar en esta fiesta. Imagino que también de una manera, pues como estamos diciendo, como es algo que nos une los 80, pues bueno, también unir a toda la provincia también en ese sentido, también es importante. Bueno, vosotros lo controláis más que otra cosa, con esta experiencia que tuvimos en el mes de diciembre también en IFPF y tal. Sí, pero bueno, eso fue un poquito más una pinchada, no había actuaciones musicales. Esto es un poquito una cosa un poco... Bueno, los Zetasportos ahora también. Sí, ahora estamos hablando del mismo concepto de una fiesta 80, rememorando la época Ramsés, pero ahora con la actuación de tres grupos, de tres grupos de la época. Creo que es un plus, un aliciente. Y creemos que realmente... Bueno, es que de hecho ha funcionado, porque en la primera jornada se han vendido muchísimas entradas. Me refiero a más de 100 entradas en la primera jornada, el primer día. O sea que se den prisa. Sí, yo animo a la gente a que se den prisa, porque la gente dice, va, quedan tres meses. Ya, pero bueno, quedan tres meses, pero el aforo limitado, tampoco creo que vaya a haber problemas de aforo en la Ruta de la Plata, pero para las entradas de oferta yo creo que sí que se van a agotar enseguida. Bueno, pues desde aquí también animar a todos los zamoranos a que se enlacen también a este revival que decían sobre los 80, que vamos a tener el día 29 en el auditorio de Zamora, que lo hagan rápidamente, así pueden también disfrutar de esta oferta. Y también ayudando de esta manera a una asociación como es Zamoratea de Nueva Creación, como estábamos diciendo que los inicios son bastante difíciles. Así que vamos a acabar con un par de mensajes, Álvaro, no sé, también algún mensaje que le queramos dar a los zamoranos. Sí, bueno, pues el eslogán de la fiesta es regresa al lugar donde fuiste feliz. Efectivamente. Entonces si alguien fue feliz en esa época y quiere recordar sus tiempos más felices, pues les animo a que acuden, a volver a ser felices por un día, cuanto menos. Importante ser por lo menos feliz un día en tu vida. Y Maribel, aprovechamos esta vuelta de este día festivo y también aprovechando que hemos tenido hace poco, de hecho la presentación se realizó en el Día Mundial sobre la concienciación sobre el autismo, también pues si quieres mandarle un mensaje a los zamoranos, la cámara es tuya. Pues también aprovechamos para que toda la gente se anime a ir al festival, porque fuera parte de que se lo van a pasar estupendamente y como dice Álvaro, van a ser felices, seguro, pues están colaborando con una buena causa, en este caso con Zamoratea, que agradecemos otra vez nuevamente a Álvaro Blanco y a Vilma Producciones, pues este gesto que ha tenido con nosotros y estaremos además allí físicamente también en el puesto de merchandising, que también como decía Álvaro, parte de lo que se recaude irá para nosotros. Así que que se animen los zamoranos, que no nos cabe duda, que son gente muy solidaria, y ahí estaremos y nos vemos y a disfrutar de ese día. Muchas gracias María, muchas gracias Álvaro, y nosotros nos vamos a ir un momentito a publicidad y vamos a volver rápidamente porque tenemos que repasar todos esos planes, todos esos conciertos y toda la cultura que tenemos preparada en Zamora para este fin de semana, pero eso después de unos consejos publicitarios. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Pues ahora ya si volvemos y vamos a centrarnos en lo que tenemos más cerca Recordamos este 29 de junio tendremos este revival, esta vuelta a los 80, esta vuelta a Ramsés Pero antes vamos a acercarnos a lo que tenemos más cerca Que es este fin de semana, después de Semana Central también para palpar, para pulsar Cómo está Zamora desde el punto de vista cultural y con todos estos planes que tenemos de cara Al fin de semana, tanto musicalmente como en nuestros teatros como también nuestras exposiciones y museos Así que vamos allá con nuestra agenda cultural Pues aquí tenemos en el teatro principal, no paramos, mañana a partir de las 8 y media Ramón María del Valle Inclán, tenemos teatro a partir de las 8 y media de la tarde Y el domingo a las 7 de la tarde, la novena gala del circo más difícil todavía Como veis en el teatro principal, una programación muy completa y transversal a lo largo de este fin de semana Hoy ya tenemos en el teatro Ramos Carrión algunas actuaciones Hablamos de Chirigota, la última donde nos vamos a las 9 de la noche hoy Y mañana ha sido muy anticipada la llegada del genoma del pavo a las 8 de la tarde a la diputación de Zamora Pues bueno, echarnos unas risas en el teatro Ramos Carrión No tenemos conciertos en la Cubayas pero sí tenemos en el Avalon Porque mañana a partir de las 9 y media vienen los Invaders Que ya los hemos visto aquí en Zamora en otro momento y son un auténtico éxito Así que ya los habéis acercado en este fin de semana para tener, disfrutar de un buen concierto En el Avalon Café en la calle San Andrés En la misma calle tenemos también arte pero en este sentido pictórico Porque tenemos una exposición de Fernando Alday nueva que se estrena hoy hasta el 20 de abril Así que ahí tenemos una exposición en Espacio 36 Y ahora vamos con los museos en el etnográfico Hoy a partir de las 8 de la tarde la conferencia La revisión del origen Mañana a las 6 de la tarde el escándalo tiene un precio Y el domingo a las 4 y media un taller de danzas africanas Esto es todo lo que tenemos en el Museo Etnográfico de cara al fin de semana Además de claro está las exposiciones permanentes y también temporales del museo Y ahora vamos con el Museo de Zamora porque tenemos una exposición de Antonio Pedrero hasta el 16 de junio Pero Zamora en la mirada aprovechad para verla hoy vamos que decir durante estos días cuando podáis Una, dos, tres, seis veces porque es una auténtica maravilla, una auténtica perla que tenemos en el Museo de Zamora En cualquier caso tenemos tiempo es hasta el 16 de junio pero no lo dejéis para último agosto Pues os estábamos diciendo que íbamos a acercar un poco más de esta manera también todos esos planes culturales Bueno pues os hemos mentido un poco porque ahora lo que vamos a escuchar es una canción de la Cueva del Jazz Que vamos a tener un concierto la semana que viene en la Cueva ya recupera también todo su esplendor Y todos sus conciertos después todo el trabajo que llevan realizando en los últimos meses pues la semana que viene vuelven con también algunos conciertos Y en este caso vamos a escuchar a Jory Mafia que lo vamos a tener la semana que viene en la Cueva del Jazz Y vamos a escuchar uno de sus aperitivos que se llama Sleeping ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video